Pagre Amarillo Tremendo amarillo Que lindo De un bigote viene Ay de bigote pelita que no se vaya Suculenta Ah no lo tengo si Pagre No se piraña creo que Esos dientes Se enojo No, no traía no eh Mira se trago todo a la mojar Allí yo decía viste Te anclar más allí En la orillita Por allí A la altura aquella Y tirar para acá un rato Si Tirar el semuelo O 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 tirar el semuelo Si Si Lo que no puedes tirar el semuelo A profundidad acá No porque lo enganchás Si 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 Aún más que tengamos el calla Engancha abajo Si no tenemos que Mirá mirá Va pasando por algo abajo Nuestro acá mirá ¿Viste? ¿Viste? Lo anclamos por allí Y tiramos acá ¿Dónde estamos acá? Más o menos O queríamos para abajo No Por allá O nos anclamos entre los palos Y tiramos para allá ¿Qué decís vos? Ahora para acá Ahora un poquito Es que hay muchos camalotes Vamos hasta allí Y te muestro No sabría decirte porque A los que nunca vienes para acá Mirá acá abajo Sé que acá siempre está lleno Eso sí ¿Qué decís vos? Este me parece un lugar hondo Que no hay camalote acá abajo Si nos anclamos por acá En el medio de ese suyo Y tiramos para allí Sí ¿Te parece o no? Nos agatamos Nos agatamos sin aquí el capaz Nos agatamos Bueno Nos anclamos acá entonces A ver si aguanta ¿Eh? ¿Aguanta errores? Ahora que voy a dejar el Voy a buscar una piola Aguanta un cachito Ay no sé si traje piola Porque después podemos ir allí Para adelante Y podemos tirar para adelante también Allá es un lugar hondo también ¿Querés ver o no? Vámonos Un poquito Eh... Irán los huevos Ah... Hay hielos verde ahí Son verdes ¿No? ¿No? No Vamos a ver ¿No? No 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 No, 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 no. Había una mojarra viva ahí, dámela bien grande No tiene, va a estar medio geriendo ya este mal Yo ya lo dejo armado así, después solamente lo engancho Dejamos caer ¿Puedes quebrarlo? Sí Mira, andan acá en los pies la mojarra ¿Esto es un morgue ciudadano o no? ¿Algo va a tener que salir? Está lindo el lugar, ¿no? Imaginate esto bajo con el agua clara es lo que debe ser Para la tararira Está impresionante Precioso, ¿no? A ver cuánto demoraba ha sacado la mojarra ¿Golpeaste yo o no? Pero no está bien clavada, ¿por qué? Y clavada de vuelta una vez más ¿Eh? Clavada de vuelta una vez más Está así y ya se fue no se va más Qué fuerte ¿Vagre? Amarillo Tremendo amarillo ¡Qué lindo! ¿Qué te dije yo antes? ¿Vení para acá? ¿Qué te dije? Vamos a sacar bagre ¿Vamos a sacar bagre o no? ¡Qué linda! Disparaba, pegó el amarillito Y le puse tremenda mojarra Me son pero una tararira Te doy la bolsa, pará, pará que te doy la bolsa Wow, tenés prinsa Cortalo bien para atrás porque ese pedacito igual que queda Tomá Tiralo para dentro del agua Atalo en la... En la loncosa ahí Tiralo para atrás tuyo, mirá Y atalo acá Atalo ahí Vamos a disparar, pegó Antes de salir Lo llamo al Giorgio y digo Giorgio, quiero ir a pescar bagre ¿No? Sí Digo Yo no Digo Quiero ir a pescar bagre Digo ¿Estás seguro? Digo Sí, sí Quiero ir a pescar bagre Ponele bien grande Cambiale, ponelo grande ¿Quedó tu anzuelo? Mirá Resentimiento Vamos arriba, vamos a seguir pescando Piraña Piraña Eso que no cortó la agarraste bien sobre el... ¿Eh? Esa es la de esa, ¿no? ¿A eso es freña? Miren lo que son esos dientes A ver, esto es el colcito, eh Agarrala con la pinzita ahí Mira, eso corta todo Voy a ponerle la mano Yo vi algo amarillando y digo Bueno, dejáte de ir a disparar, ¿no? No ¿Otro bagre? No, la pinzita Después viene la piraña Me cortó ¿El chiquitito? ¿Cortó? No, no, no ¿No viene nada? No te viene ¿Cómo tocó la piraña? ¿Te recibiste de pescador de piraña? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por tu cuco tocó la piraña ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! No me vas a pescar, por favor Ahí Ahí ¿Ves a piraña? ¿Ves a piraña? ¡Sabe! ¿También con los manzuelitos que estás pescando? Yo te dije, ponés uno grande Es tipo una entradita allí, es tipo un pozo Tira el pico allí Allí para adentro Allí la traía, encierran acá ¿Te parece si vamos pa' ahí o no? ¿Un ratito? ¿Alguien pasaste pa' ahí o no? Se cierra solo ahí Se cierra solo Ah, nos estancamos allí arriba ¿Qué cosa entonces? Uh, un tronco Ah, se fue Se fue y cortó todo, creo ¿O no? Ah, no lo tengo, sí No sé, piraña, creo Se fue Mira lo que es eso, eh A ver, hacelo una toma Espera, yo la agarré bien por si no me puedo morder No tiene alguna pirámide tan grande No tiene ninguna pirámide tan grande, sigo Viene fijada, ¿no? No, no? No, no, no hay No, no hay ¡Paraño la noga! que lo deje y toca a fondo si lo deje toca a fondo voy a pescar guagre yo he sacado dos pirañas una chiquitita con el mojarrero después saco una más grande ahora saque suculenta piraña yo te quiero invitarlo que se suscriban al canal gracias a dios tenemos bastantes vistas ya y ya vamos aumentando y estoy muy contento por eso pero tienen que suscribirse gente ahí y activar la campanita para que para que les llegue la notificación de los videos y Sergio me corto el video gente ah y le raste le te hubiera dejado mas apenita la dejaste correr corto piraña que tenia y por que tenia lider lider tenia patisa tenia y por que corto muy arriba bueno vamos a tener que armar otra una tanza una tanza para tirar con la cañota se me complica y bueno no necesito tirar muy lejos no necesito no necesito guarda vamos a dejar que baje que donde va ahi tocó no 5 metros 3 o 4 metros bueno vos querias pescar aca no? vamos a ver ahi vamos a ver se aprobó ahi ahi no va a ir ahi pero viene con toda la rama ahi que lindo no 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 viene peleando mucho recién ahí se decidió pelear se enojó no, no traía no hay y sello para para tome agua no no ah que pobre muchacho impresionante no, no, no y no se escapaba se tragó todo a ver agarralo ahí que impresionante mira, se estragó todo a la mojar que lindo bagre bueno, si vos te encargás de sacar ahí te doy la bolsa si no, no, está agarrado te robó la carnada así como yo le están ganando todos los piques si le meten la panza la rompe cuando se hinchas no le metan la panza a tala está tocando, si no te va a caer para atrás ahora no te va a caer para atrás no te va a caer para atrás no te va el lion nos toca no te va a caer ¿Vamos a retirar todo? Vamos a retirarlo todo Dame la pinza ahí No sé si quieres